¡Ay! 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 Sigo con el tema, señores, con el tema de Abel, de Abel Martínez. Sí y sí, hay que continuar hablando de lo de Abel Martínez, porque al parecer a Abel, a Abel le cayó gas, a Abel le cayó gas. ¿Qué cosa esta de Abel Martínez? Abel tiene problemas serios, muy serios, porque, miren, al parecer la joven que ha denunciado a Abel Martínez tiene razón, tiene razón de haberlo denunciado. Hasta este momento, Abel Martínez no ha negado la posibilidad de que realmente el jovencito sea su hijo. Yo diría que por el contrario, él está casi seguro que es su hijo. Tanto así que ya él comenzó a mantenerlo. Ya Abel comenzó a entregarle recursos. Eso dicen sus abogados, que Abel le está entregando, desde la campaña electoral, lo está manteniendo prácticamente, que desde la campaña electoral Abel Martínez asumió, asumió la responsabilidad económica de ese supuesto hijo menor. Oígame, que desde la campaña, desde que él se enteró, él asumió de una vez su manutención. Y le está pasando un billetico mensual para que se mantenga. Y esto lo han dicho los abogados de Abel Martínez. El equipo legal de Abel Martínez informó que inició desde hace algunas semanas el proceso para determinar la veracidad en torno a la paternidad de un menor de edad que reside en Estados Unidos. El abogado Rafael Ceballos informó que durante la campaña surgió la noticia de la posible existencia de un hijo de Abel Martínez. Ante esta situación, Martínez asumió la responsabilidad económica correspondiente, incluyendo mensualidades y apoyo económico a la madre. Y le informó que una vez terminara la campaña, iniciaría los procesos legales necesarios para aclarar la situación y cumplir no sólo con lo que establece la ley, sino también poder establecer la convivencia entre ambos por el bienestar. del menor. O sea, que Abel no tiene ese interés de escapar a la responsabilidad. Y por eso, desde que se entera, él comienza a asumir la responsabilidad económica que le corresponde como padre. Entonces, cuando uno ve esto, yo creo que Abel está actuando en buena fe. Eso es lo que yo veo. Y que si no lo había asumido antes, quizás era que él no lo sabía. Y cuando la joven apareció y lo dijo, él decidió que vamos a investigar esto, vamos a hacer todo lo posible y vamos a ponernos de acuerdo. Y ya, oígame esto, ya él está, ya él está asumiendo la responsabilidad de darle el dinero que necesita el jovencito. Ahora, mire, ojalá, ojalá que la madre, que la madre de ese jovencito no se deje llevar, no se deje llevar de algunos agitadores, algunos agitadores que lo que buscan es dinero, sí, porque hay agitadores que buscan dinero y van y le venden sueño a la gente. Que no se deje llevar de los agitadores que lo que buscan es dinero y que trate de buscar el bienestar para su hijo. Que si es hijo de Abel, que Abel asuma la responsabilidad como padre y Abel también asuma la responsabilidad durante este tiempo y vaya y diga lo que hay que decir. Pero además, que la madre le permita al niño poder compartir con su padre si es que es así. Y también que Abel permita que ese jovencito se eduque y crezca sin remordimiento, sin odio para su madre ni para su padre. Ojalá que ayuden a la jovencita que está denunciando que Abel la embarazó cuando ella tenía 16 años. Ojalá que esa jovencita logre una orientación y logre asistencia de personas, de personas de bien. ¿Por qué? Porque lo que está en juego ahora es la estabilidad de su hijo. La estabilidad de ese hijo que la madre ahora sale a decir es hijo de Abel Martínez. Entonces, Abel Martínez tiene una responsabilidad que es la de poner a este jovencito por el camino correcto, suministrarle los recursos para que se pueda educar y pueda llegar a ser alguien en la vida. Y la madre tiene que actuar con mucho, pero con mucho sentido para evitar hacerle daño al niño y pasarse en una sociedad donde se ve absolutamente de todo. Reitero que ya Abel Martínez está manteniendo el hijo que dice una mujer, estuvo con él. Ya Abel dice que lo está manteniendo, que le está dando lo que necesita y que ahora lo que está haciendo es una prueba ADN para determinar si sí, sí o si no, no. Y que de lo que salga, pues ahí estará Abel Martínez respaldándolo. Seguimos con más.